Los fundamentos de la técnica psicoanalítica. Horacio Echegoyen. 3. El campo de la entrevista. La entrevista configura un campo, lo que para Blecher significa que entre los participantes se estructura una relación de la cual depende todo lo que en ella acontece. La primera regla, sigue Blecher, consiste en procurar que este campo se configure especialmente por las variables que depende del entrevistado. Para que esto se cumpla, la entrevista debe contar con un encuadre, set time, donde se juntan las constantes del tiempo y lugar, el papel de ambos participantes y los objetivos que se persiguen. Hemos estudiado hasta ahora, siguiendo a Blecher, las finalidades, objetivos o metas de la entrevista, su marco y encuadre, y ahora el campo donde se desarrolla la interacción que conduce a las metas. Para Blecher, campo tiene un sentido preciso, el de un ámbito adecuado para que el entrevistado haga su juego, lo que se llama dar cancha en nuestro lenguaje popular. Para lograrlo, el entrevistador trata de participar lo menos posible, de modo que tanto mejor sea el campo cuanto menos participe. Esto no significa, por cierto, que no participe o pretenda quedar afuera, sino que deja la iniciativa al otro, al entrevistado. De ahí la feliz expresión de Sullivan, que por otro lado, es el creador de la teoría de la entrevista, de observador participante que tanto le gusta al maestro Pichón Riviere. De modo que por observador participante yo entiendo aquel que mantiene una actitud, que lo reconoce en el campo como un interlocutor que no propone temas ni hace sugerencias, y frente al cual el entrevistado debe reaccionar sin que se le dé otro estímulo que le dé la presencia, ni otra intención que le dé llevar adelante la tarea. En resumen, el entrevistador participa y condiciona el fenómeno que observa, y como dice Blecher, con una precisión característica, la máxima objetividad que podemos lograr solo se alcanza cuando se incorpora al sujeto observador como una de las variables del campo. Esta actitud es la más conveniente para alcanzar los fines propuestos, la mejor que nos permite cumplir nuestra labor, que no es otra que ver si a esa persona le conviene o no analizarse, o con más amplitud si requiere ayuda psiquiátrica o psicológica. Si nos involucramos más allá que lo que nuestra posición de observador participante dictamina, sea preguntando demasiado, interrogatorio, dando apoyo, expresando manifiesta simpatía, dando opiniones o hablando de nosotros mismos, vamos a desvirtuar el sentido de la entrevista, convirtiéndola en un diálogo formal, cuando no en una chavajana conversación. Puede resultar entonces que al tratar de consolidar con estos métodos la relación, paguemos un precio muy alto, más alto de lo que pensábamos. A los analistas principiantes hay que prevenirlos, más bien de lo contrario, una actitud demasiado profesional y hermética, que causa confusión, ansiedad y enojo en el desorientado interlocutor. La alternativa de interrogatorio o entrevista, sin embargo, no debe ser considerada como un dilema inevitable, y es parte de nuestro arte amalgamarlos y complementarlos. Y para esto no hay formas fijas, todo depende de las circunstancias del campo. A veces puede ocurrir que una pregunta ayude al entrevistado a hablar de algo importante, pero sin olvidar que más importante todavía, por qué fue necesaria esa pregunta para que el sujeto pudiera hablar. Sullivan insistió muchísimo en los procesos de angustia que se dan en la entrevista, tanto a partir del entrevistado, cuanto del entrevistador. La angustia del entrevistado nos informa desde luego de primera mano sobre sus problemas. Pero a veces es necesario, como diría Meltzer, modular la ansiedad cuando ha alcanzado un punto crítico. Durante la entrevista esto puede ser muy pertinente, porque la tarea del entrevistador no es analizar la ansiedad, y entonces a veces hay que morigerarla para que la finalidad perseguida se cumpla. Con respecto a la angustia inicial de la entrevista, corresponde aceptarla y no interferirla, pero no si es el artefacto de una actitud de excesiva reserva del entrevistador. Como decía Menger, el entrevistado dio el primer paso al venir, y es lógico y humano que el entrevistador dé el siguiente con una pregunta, neutra y convencional, sobre los motivos de la consulta para romper el hielo. 4. Encuadre de la entrevista. Como veremos en la cuarta parte de este libro, el proceso psicoanalítico solo puede darse en un determinado encuadre. También la entrevista tiene su encuadre, que no puede ser otro que el marcado por su objetivo, es decir, recoger información del entrevistado para decidir si necesita tratamiento y cuál es el de elección. Ahora bien, el encuadre se constituye cuando algunas variables se fijan, arbitrariamente como constantes. A partir de este momento y de esa decisión se configura el campo y se hace posible la tarea. Hemos dicho en el parágrafo anterior que en la entrevista están por igual comprometidos entrevistado y entrevistador, y ahora tenemos que estudiar las normas que regulan el funcionamiento de ambos. Debemos señalar en qué forma debe conducirse el entrevistador, ya que sabemos que participa en la entrevista para estudiar objetivamente a su entrevistado. La idea de objetividad inspira a la psicología no menos que a las ciencias físicas o naturales, pero desde sus propias pautas. El instrumento del psicoanalista es su mente, de modo que en la entrevista nosotros vamos a investigar en qué forma se conduce el entrevistado frente a sus semejantes, sin perder de vista que nosotros mismos somos el semejante con el cual esta persona se tiene que relacionar. El encuadre de la entrevista supone fijar como constantes las variables de tiempo y lugar, estipulando ciertas normas que delimitan los papeles de entrevistado y entrevistador, con arreglo a la tarea que se va a realizar. El analizado debe saber que la entrevista tiene la finalidad de responder a una consulta suya sobre su salud mental y sus problemas, para ver si necesita un tratamiento especial y cuál debería ser ese posible tratamiento. Esto define una diferencia en la actitud de ambos participantes, ya que uno tendrá que mostrar abiertamente lo que le pasa, lo que piensa y siente, mientras el otro tendrá que facilitarle esa tarea y evaluarlo. La situación es pues asimétrica y esto surge necesariamente de la función de cada uno, hasta el punto que no es preciso señalarlo sistemáticamente. Una actitud reservada pero cordial, contenida y continente, pero no distante forma parte del rol del entrevistador, que este conservará después durante todo el tratamiento psicoanalítico si se lo lleva a cabo. La entrevista se realiza siempre cara a cara y el uso del diván está formalmente proscripto. Por eso es preferible que los dos participantes se sienten frente a un escritorio, o mejor aún, en dos sillones dispuestos simétricamente en un ángulo tal que les permita mirarse o desviar la mirada en forma natural y confortable. Si no se dispone de otra comodidad, el entrevistado se sentará en el diván y el entrevistador en un sillón de analista, lo que tiene el inconveniente de sugerir el arreglo de la sesión y no de la entrevista. Para iniciar la reunión puede solicitarse por de pronto los datos de identidad del entrevistado, luego de lo cual se le indicará el tiempo que durará la entrevista, la posibilidad de que no sea la única y se lo invitará a hablar. La entrevista no responde por cierto a la regla de la asociación libre como la sesión psicoanalítica. No soy personalmente para nada partidario de una apertura ambigua y reñida con los usos culturales, en la que el entrevistador se queda en silencio mirando inexpresivamente al entrevistado, que no sabe qué hacer. Siempre recuerdo la experiencia que me contó un candidato, hoy prestigioso analista, en su primera entrevista de admisión. Saludó a la analista didáctica que lo entrevistaba y con la nerviosidad del caso pidió permiso para fumar y encendió un cigarrillo. Muda y con cara de póker, la entrevistadora lo miraba fijamente mientras él recorría con la vista la habitación buscando en vano un cenicero. Tuvo que levantarse por fin, abrir discretamente la ventana y arrojar el cigarrillo a la calle. Una actitud así es por demás exagerada y opera simplemente como un artefacto, no como un estímulo para expresarse. Me hace acordar de aquella anécdota del profesor de psiquiatría que para demostrar a sus alumnos del hospicio la característica frialdad afectiva de los esquizofrénicos le dijo a un catatónico que su madre había muerto y el muchacho se desmayó. 5. Técnica de la entrevista. Al fijar los parámetros en que se encuadra la entrevista hemos establecido implícitamente las bases de su técnica. La mayoría de los autores sostiene que la técnica de la entrevista es propia y singular, distinta de la de la sesión del psicoanálisis o de psicoterapia. No sólo los objetivos de una u otra son distintos, lo que forzosamente va a repercutir en la técnica, sino también los instrumentos, ya que la asociación libre no se propone y la interpretación se reserva para situaciones especiales. Sin recurrir a la asociación libre, que de hecho requiere otro encuadre que el de la entrevista y sólo se justifica cuando tiene su contrapartida en la interpretación, podemos obtener los informes necesarios con una técnica no directiva que deje al entrevistado la iniciativa y lo ayude discretamente en los momentos difíciles. Un simple mensaje preverbal, como asentir ligeramente con la cabeza, mirar amablemente o formular algún comentario neutro, es por lo general suficiente para que el entrevistado restablezca la interrumpida comunicación. Roya mira al entrevistado que se ha quedado en silencio y lo estimula moviendo la cabeza, diciendo suavemente sí. Ian Stevenson, que escribió sobre la entrevista en el libro de Ariety, estimula al entrevistado con gestos ligeros, palabras y comentarios neutros y hasta con alguna pregunta convencional que surge del material del cliente. Hay una experiencia por demás interesante de Mandler y Kaplan, citados por Stevenson, que muestra hasta qué punto el entrevistado es sensible a los mensajes del entrevistador. Se le pidió a los sujetos de la experiencia que pronunciaran al acaso todas las palabras que acudieran a su mente, mientras el experimentador permanecía escuchando y profería un gruñido de aprobación a cada vez que el sujeto pronunciaba. Por ejemplo, una palabra en plural. Bastaba ese estímulo para que aumentara significativamente el número de plurales. Es de suponer cuánto habrá de influir entonces nuestro interés explícito o implícito en la elección de los cópicos por el entrevistado. La experiencia de Mandler y Kaplan viene a justificar convincentemente lo que todos sabemos, la importancia que puede tener en la entrevista un gesto de aprobación, una mirada o la más ligera sonrisa, igual que el hum, u otra interjeción por el estilo. Lo mismo se logra con la vieja técnica de repetir en forma neutra o levemente interrogativa las últimas palabras del entrevistado. Las dificultades, me parece, comenzaron allí. Silencio breve, allí. Sí, allí doctor, porque fue entonces qué. 6. De la interpretación en la entrevista. 7. Hemos dicho repetidamente que es necesario y conveniente discriminar entre la entrevista y la sesión de psicoterapia. Digamos ahora que una diferencia notoria entre ellas es que en la entrevista no operamos con la interpretación. Lieberman es muy estricto en ese punto y tiene sus razones. También las tienen los que no lo son tanto y en algunas circunstancias interpretan. Lieberman es severo en ese punto porque entiende que el setain de la entrevista no autoriza el empleo de ese instrumento y también porque quiere destacar la entrevista como lo que él llama una experiencia contrastante, que justamente le haga comprender al sujeto cuando se analice la diferencia entre aquello y esto. Si el contraste no se logra, Lieberman teme que las primeras interpretaciones de la transferencia negativa sean decodificadas como juicios de valor del analista. Supongo que Lieberman quiere señalar que la diferencia entre lo que pasó antes y lo que pasa ahora en la sesión le da al analizado la posibilidad de entender el sentido del análisis como una experiencia no convencional en el que el analista no opina sino interpreta. Lieberman dice que el haber efectuado entrevistas previas a la iniciación del tratamiento psicoanalítico posibilitará que una vez comenzado el mismo, el paciente haya incorporado otro tipo de interpretación comunicativa previo que funcionará como experiencia contrastante, de valor inestimable para las primeras interpretaciones transferenciales que podremos suministrar. Mientras que Lieberman es muy estricto al proscribir el uso de la interpretación en la entrevista, Blecher considera que hay casos determinados y precisos en que la interpretación es pertinente y necesaria, sobre todo cada vez que la comunicación tienda a interrumpirse o distorsionarse. Esta idea continúa la línea de pensamiento de Pichón Rivier, que en sus grupos operativos unía el escalamiento a la interpretación de la resistencia a la tarea. Por eso, Blecher dice que el alcance óptimo es la entrevista operativa, cuando el problema que el entrevistado plantea se logra esclarecer en la forma en que concretamente se materializa en la entrevista. Vale la pena señalar aquí que todas nuestras ideas en este punto parten de Pichón Rivier, más de su permanente magisterio verbal que de sus escritos. Entre estos puede mencionarse el que él publicó en acta en 1960, en colaboración con Blecher, Lieberman y Royal. Su teoría en este breve ensayo tiene su punto de partida en la angustia frente al cambio, que para Pichón es de dos tipos, depresiva por el abandono de un vínculo anterior y paranoide por el vínculo nuevo y la inseguridad consiguiente. La finalidad del grupo operativo es el esclarecimiento de las ansiedades básicas que surgen en la relación con la tarea. La técnica de los grupos operativos, y agreguemos de la entrevista como un tipo especial de ellos, se resume en estas palabras. La técnica de estos grupos está centrada en la tarea, donde teoría y práctica se resuelve en una praxis permanente y concreta, en el aquí y ahora de cada campo señalado. Creo por mi parte, como Blecher, que la interpretación de la entrevista es legítima si apunta a remover un obstáculo concreto a la tarea que se está realizando. No la empleo nunca en cambio para modificar la estructura del entrevistado, o lo que es lo mismo para darle insight, simplemente porque ese, por lo hable que sea, no es el propósito de la entrevista ni lo que el entrevistado necesita. El sujeto no viene a adquirir insight de sus conflictos, sino de cumplimentar una tarea que lo informe sobre un tema concreto y circunscripto. Si debe hacer un tratamiento, y qué tratamiento le conviene. A veces empleo la interpretación como una prueba para ver cómo reacciona el entrevistado. La interpretación que uso en ese caso es siempre sencilla y superficial, casi siempre genética, uniendo los dichos del sujeto en una relación de tipo causal, en el estilo de, ¿no le parece a usted que esto que acaba de recordar podría tener alguna relación con? En una especie de test que a veces puede informar sobre la capacidad de insight del entrevistado. En resumen, el famoso y controvertido problema de interpretar durante la entrevista debe resolverse teniendo en cuenta los objetivos que nos proponemos y el material a nuestro alcance. No debe resolverse lisa y llanamente por sí o por no. 5. La entrevista psicoanalítica. Desarrollo. Dijimos en el capítulo anterior que en la entrevista se configura un campo porque los dos, entrevistado y entrevistador, participan, porque los dos son miembros de una misma estructura. Lo que es de uno no puede entenderse si prescinde del otro. Lo mismo sería que la entrevista es un grupo donde los dos protagonistas se encuentran interrelacionados, dependen y se influyen de manera recíproca. El grupo de la entrevista y el campo donde ese grupo se inserta solo puede estudiarse a partir de los dos procesos de comunicación que toda relación humana entraña y por comunicación se entiende aquí no solo la interacción verbal en que se cambian y emplean palabras, sino también la comunicación no verbal que se hace a partir de gestos y señales, así como también la comunicación para verbal que se canaliza a través de los elementos fonológicos del lenguaje, como el tono y el timbre de la voz, su intensidad, etc. De esto vamos a ocuparnos dentro de un momento con los estilos de comunicación. 1. La ansiedad de la entrevista. Una situación nueva y desconocida donde se lo va a evaluar y de la que puede depender en buena parte su futuro, tiene necesariamente que provocar ansiedad en el entrevistado. Por parejos motivos, aunque por cierto no tan decisivos, también el entrevistador llega al encuentro con una cuantía no despreciable de angustia. Si bien es posible que haya hecho muchas entrevistas en su carrera profesional, sabe que cada vez la situación es distinta y por tanto nueva, y que de ella depende en cierto grado su futuro. No solo porque el futuro de un profesional se pone en juego cada vez que opera, y más en este caso, en que puede ser que se comprometa por muchos años con el tratamiento de una persona, sino porque sabe que la entrevista es un desafío del que ningún analista puede estar seguro de salir airoso. En otras palabras, un entrevistador responsable debe estar ansioso por su entrevistado, por su tarea y por sí mismo. A todos estos motivos comprensibles y racionales de ansiedad, se agregan todavía otros, que resulta ser más importantes y derivan del significado que cada uno de los actores asigne de manera inconsciente a la cita. Como ya hemos dicho, quien primero desarrolló la teoría de la entrevista fue Sullivan, y lo hizo sobre la base de las operaciones que se realizan para dominar la ansiedad. Depende en gran medida de la habilidad del entrevistador que la ansiedad en la entrevista se mantenga en un límite aceptable. Si es muy baja o está ausente, el entrevistado va a carecer del incentivo más auténtico y el vehículo más eficaz para expresar sus problemas, y si es muy alta, el proceso de comunicación sufrirá y la entrevista tenderá a desorganizarse. Una especial dificultad de la ansiedad en la entrevista es que el entrevistador no debe recurrir a procedimientos que le eviten, como el apoyo o la sugestión, y tampoco puede resolverla con el instrumento específico de la interpretación. En general, la ansiedad del entrevistado tiende a aumentar en la entrevista en razón directa, más que del silencio y la reserva del entrevistador, o de la ambigüedad de sus consignas. De aquí la importancia de explicar al comienzo los objetivos y la duración de la entrevista, antes de invitar al entrevistado a que hable de lo que le parezca. El entrevistador debe ser en ese punto explícito, claro y preciso, sin abundar en detalles y consignas que puedan perturbar la libre expresión de su cliente. Las más de las veces la abundancia de consignas es una defensa obsesiva del entrevistador, como su excesiva ambigüedad, una forma esquizoide de intranquilizar al otro. Una participación digna y moderada que responda al momento de angustia del entrevistado será la mejor manera de motivarlo a la par que modular su ansiedad. Al mismo tiempo, como decía Sullivan, el entrevistador tendrá que confrontar a su cliente con situaciones de ansiedad, ya que un encuentro en el que el entrevistado esté siempre cómodo y tranquilo, difícilmente puede merecer la denominación de entrevista psiquiátrica. Como ya hemos dicho, toda la concepción suliviana de la entrevista parte de su idea de la ansiedad. La ansiedad surge siempre de esa relación humana, que la entrevista necesariamente es y frente a la ansiedad actúa el sistema del yo de la persona con sus operaciones de seguridad. La ansiedad es pues para Sullivan lo que se opone a que en esa situación social, que es la entrevista, se establezca un proceso libre y recíproco de comunicación. Roya describe diferentes modalidades de la ansiedad en el desarrollo de la entrevista. Está primero la ansiedad del comienzo, que este autor llama de abortaje, que tiene que ver con estrategias explorativas y con la curiosidad. Al otro extremo, al final de la entrevista, domina la angustia de separación. Durante el desarrollo de la entrevista sobrevienen también por cierto momentos de angustia, crisis de angustia que pueden informarnos específicamente acerca de áreas perturbadas en la estructura mental del entrevistado. A esa angustia crítica, Roya la denomina confusional, término que no parece conveniente por las resonancias teóricas que puede tener. 2. Problemas de transferencia y contratransferencia. El tema de la ansiedad nos lleva de la mano al de los fenómenos de transferencia-contratransferencia que tienen lugar en la entrevista. El entrevistado reproduce en la entrevista conflictos y pautas de su pasado que asumen una vigencia actual, una realidad psicológica inmediata y concreta donde el entrevistador queda investido de un papel, Roya, que estrictamente no le corresponde. A través de estas transferencias podemos obtener una preciosa información sobre la estructura mental del sujeto y el tipo de su relación con el prójimo. El entrevistador, por su parte, no responde a todos estos fenómenos en forma absolutamente lógica, sino también en forma irracional e inconsciente, lo que constituye su contratransferencia. Este tipo de reacción por su índole puede desde luego perturbar su tan anhelada objetividad, pero al mismo tiempo, si el entrevistador lo registra y puede derivarlo del efecto que el entrevistado opera sobre él, logrará no solo recuperar su, por un momento, pérdida de objetividad, sino también alcanzar un conocimiento profundo y seguro de su entrevistado, como instrumento técnico en la entrevista, pues la contratransferencia es sumamente útil, si bien Blecher nos advierte con razón que no es de fácil manejo y requiere preparación, experiencia y equilibrio. Del tema de la contratransferencia en la entrevista inicial, se ocuparon López y Rabe, en un trabajo todavía inédito. Estos autores empiezan por señalar que por su estructura, su técnica y los objetivos que persigue, la entrevista inicial es radicalmente distinta del tratamiento analítico. La entrevista tiene importancia en sí misma y también porque ejerce una profunda influencia en el tratamiento psicoanalítico que la puede continuar. Para estos autores, una particularidad de la entrevista es la cuantía de la angustia que moviliza, que estudian a la luz de la teoría de la identificación proyectiva y de la contratransferencia. Por sus características, la entrevista inicial deja al analista especialmente sensible y en muchas ocasiones indefenso, frente a las identificaciones proyectivas de su cliente. Para López y Rabe, esta situación puede explicarse por diversas razones, de las cuales destacan la intensa comunicación intraverbal que usa el entrevistado, justamente para evacuar su ansiedad en una situación por demás ansiógena. Frente a este fuerte impacto, el entrevistador no puede usar el legítimo recurso de la interpretación que en otras condiciones ayudaría al analizado al par que resolvería la sobrecarga de angustia contratransferencial. Y no puede hacerlo, como ya lo hemos dicho, porque no lo autorizan sus objetivos, ni se ha dispuesto un encuadre donde la interpretación puede operar. Como dice Blecher, toda interpretación fuera de contexto y de timid resulta una agresión, o agreguemos una seducción. Cuanto mayor sea el monto de ansiedad del entrevistado, mayor será su tendencia a descargarse en la entrevista, transformándola, como dice López y Rabe, en una psicoterapia brevísima, con un engañoso alivio que puede movilizar una típica huida hacia la salud. En estos casos, la sobrecarga contratransferencial no puede ser sino intensa, pero de ella puede obtener del entrevistador una información que le permita operar con la máxima precisión. Una observación de estos autores es que en tres momentos queda el entrevistador especialmente expuesto a la identificación proyectiva, a saber, apertura, cierre y formulación del contrato. Esta tercera alternativa, de hecho, no pertenece formalmente a la entrevista, sino a esa tierra de nadie, en que la entrevista terminó y el tratamiento no ha empezado. Por otra parte, en ese momento, que las fantasías mágicas de curación y de todo tipo quedan contrastadas con la realidad de una tarea larga e incierta. 3. Evolución de la entrevista Un punto original e importante del trabajo de Lieberman es que la entrevista tiene una evolución y que de ella podemos derivar valiosas predicciones. En cuanto a experiencia previa al tratamiento psicoanalítico, la entrevista informa sobre hechos fundamentales. El analista, por de pronto, fijará el criterio de analizabilidad de esa persona con respecto a sí mismo. El futuro paciente, por su parte, saldrá de la entrevista con una experiencia que a su debido tiempo podrá contrastar con la sesión para obtener una primera comprensión del método psicoanalítico. La entrevista, pues, nos permite evaluar lo que podemos esperar del potencial analizado y recíprocamente qué necesitará él de nosotros. Si un problema que se planteó al principio evoluciona favorablemente, hay derecho a pensar que el entrevistado tiene recursos para superar las situaciones críticas o traumáticas, las crisis vitales, como dice Lieberman. Si sucede lo contrario y el problema resulta al final peor que al principio, tenemos derecho a sentar un pronóstico menos optimista. Esta evolución puede darse desde luego en una sola entrevista, pero es más posible y detectable en dos. Por esto, Lieberman insiste en que la unidad funcional es de dos entrevistas y no una. En este punto estoy plenamente de acuerdo con Lieberman y por varios motivos. Por de pronto, porque puede apreciarse a veces esa evolución favorable o desfavorable de un determinado conflicto o crisis. Hay que tener en cuenta además que el entrevistado cambia por lo general de una a otra entrevista y el entrevistador mismo puede cambiar y aún reponerse del impacto que puede haberle significado el primer encuentro. Por último, cree conveniente darle al entrevistado un tiempo para pensar su experiencia antes de darla por terminada. En su comentario sobre el trabajo de Lieberman, Héctor Garbarino piensa que no siempre es necesaria una segunda entrevista. Pero yo creo que eso puede ser cierto solo en casos muy especiales. Berenstein, por su parte, en su comentario sobre el trabajo de Lieberman, se declara partidario de varias entrevistas. Hacer dos o tres entrevistas permite ver cómo ese paciente y ese analista registran la separación y el encuentro. Coincido con Berenstein en la importancia de la evaluación, la manera en que el entrevistado responde a la separación. Cuando hablamos de la entrevista, pues nos estamos refiriendo a una unidad funcional. En general, nunca debe hacerse una sola, sino todas las que sean necesarias para cumplir con la tarea emprendida. En resumen, conviene pues decir de entrada que esa entrevista no será la única y eventualmente hacer un hincapié en que las entrevistas no son un tratamiento, ni transformarlas nosotros en tratamiento prolongándolas en demacia. Durante las entrevistas tenemos oportunidad de estudiar algunas de las crisis vitales que atravesó el entrevistado en el curso de su vida, y la que más nos interesa, la actual, la que necesariamente atraviesa el sujeto durante la época en que consulta. Si no logramos detectar esta crisis vital con sus elementos inconscientes e infantiles, afirma Lieberman, corremos el riesgo de empezar un análisis a ciegas. Para detectar la evolución que se da en la serie de entrevistas, Lieberman echa mano a las funciones yoicas por él descritas, y también a su teoría de que esas funciones se corresponden con determinados estilos. Reflexivo con búsqueda en incógnitas y sin suspenso, lírico, épico, narrativo, dramático con suspenso y dramático con impacto estético. Además, puede llegar al conflicto inconsciente, la ansiedad y las defensas, detectando cómo se modifican, sea diversificándose o ampliándose cuando la evolución es favorable, sea estereotipándose o restringiéndose si la marcha es negativa. Para un próximo audio...